...lo ha llenado cabalmente. Y no solamente lo ha hecho en torno a la persona de Carlos Alberto Saqueri, que lo hace maravillosamente, sino que lo ha insertado en su tiempo. Por eso le llevan tantas páginas, para poder comprender cómo había que vivir esos años del 60, del 70. Acá seguramente, yo no diviso mucho el público, pero habrá gente joven, han pasado 35 años de la muerte, de Saqueri, muchos de acá no lo habrán llegado ni a conocer. Tal vez a mí me han designado nada más que porque soy uno de los viejos que fue amigo de él, tenemos casi la misma edad. Pero es difícil remontarse mentalmente a aquel tiempo. El tratar de usar de la prudencia, de la virtud central del orden político en ese tiempo, en esa época. Y Saqueri estaba preparado para eso. Claro que sí. Brevemente. Hay quien apunta a la verdad, quien apunta al bien. Es difícil compaginar en modo excelso las dos cosas. Bueno, Saqueri sí, hizo una vida intelectual perfecta y también se aplicó al bien de la comunidad cabalmente. Empecemos por lo primero. Él estudió filosofía y filosofía tomista con los dos mejores profesores que había, no digo en la Argentina, en el mundo, con el padre Julio Membiel y con Charles de Conin. Con el padre Membiel en Buenos Aires y de Conin en Canadá. Y sobre todo ellos le enseñaron estas cosas que cada día se olvidaba más entonces y ahora ya está casi completamente olvidada, que es la primacía del bien común y la distinción entre la filosofía teórica y la filosofía práctica. Saqueri hizo su licenciatura primero y luego su doctorado en la Universidad Laval de Quebec, Canadá. Enviado por Membiel y guiado allá por De Conin. Y tuvo oportunidad de quedarse allí, pero no quería volver a la Argentina y enseñar lo que había aprendido. Estuvo en otros lugares, en Suiza, en Caracas, y acá participó activamente en funciones directivas del DIPSA, de la Cité Católica, del CONICET en el plano puramente intelectual, cuando Usai era el profesor. Fue profesor en el Salvador, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica. Es decir, alcanzó en los 41 años de su vida los primeros rangos del orden intelectual. Escribió, además, muchísimos artículos que ha gozado y ordenado perfectamente a Hernández, y sobre todo se hizo conocer por el gran público católico argentino por el orden natural y la Iglesia clandestina. El orden natural, que es un exquisito, una exquisita síntesis de la teoría política católica. Y la Iglesia clandestina, que fue la gran denuncia de él, sobre este nuevo clericalismo, que esgrimido en esta oportunidad por gente de izquierda, un sacerdote izquierdista. Por eso, hasta ha llegado a decirse, bueno, con mucha razón, creo yo, de que por ahí había que buscar a quienes querían eliminarlo. Creo que ha sido Octavio Agustín Sequeiro quien ha puesto mucho el acento en esa nota, diciendo más que, grosando aquello de Bernano que vamos a ser fusilados por curas bolcheviques, diciendo que más bien por los tiempos que corren vamos a ser fusilados por curas sados sodomitas. Bueno, él hizo una denuncia muy concreta, con nombres y apellidos, y muy ajustada a su tiempo, que causó una piedra en el estante. Pasando al tema que he enunciado, es decir, cómo se frustró las inmensas potencialidades que estábamos viendo en cambio, es decir, la posibilidad de que llegara mucho más alto todavía en filosofía, y mucho más alto en todas estas creaciones que él tenía. Había ingresado en el plano de la política, y lo estaba haciendo de un modo excelente, porque disponía de la prudencia, y sabía cómo hacer las cosas, de cómo unir a la gente, cómo asociar. No ir a buscar las peleas, las disputas inútiles, sino buscar por las conciliaciones, y de ese modo, por ejemplo, se había hecho amigo del dirigente de la CGT, que también se había asesinado en esos años, Rucci. En ese camino estaba él ingresando en el plano de la política. Acá puedo hacer una digresión, porque esto a veces se oculta, ¿no? Y no lo ha hecho el doctor Hernández, no. Ha contado muy bien cómo quiso ocultarse esto a la muerte, cómo hasta de los vituarios se quiso separar la actividad política de Saqueria. De católico bonito. Los que lo hacían, por ejemplo, no saben de un personaje que para mí es también un arquetipo, que es Miguel Gómez Loza, que fue el segundo gobernador cristero de Jalisco, a quien estoy debiendo leyo una biografía, o por lo menos un artículo. Este gran abogado, bueno, ya está biartificado, está en proceso, ya pronto será santificado. Miguel Gómez Loza era casado, padre de los hijos, era abogado, y ya uno dice, ¿cómo? 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 Sí, abogado. Era político, y ya, bueno, tendríamos que remontarnos allá, a San Fernando de Castilla, o a San Luis, Rey de Francia, para encontrar político santo. Pero más que esto, y esto sí ya para reventar a los sensibleros que confunden del catolicismo con una cosa llorona, fue combatiente, murió en el campo combatiendo, y está biartificado. Bueno, entonces no vamos a ocultar que Carlos Soteri fue un defensor del bien común e hizo todo lo que pudo para conseguir ese logro en la Argentina. volviendo sobre su muerte, yo he expuesto una hipótesis, se la he expuesto a Héctor, que es el que sabe, yo no tengo más que conjeturas, hipótesis, no creo que se hiciera la investigación que correspondía, pero sí sabemos que él estaba amenazado, lo sabe su familia, desde luego, y esas amenazas provenían principalmente de las organizaciones izquierdistas. He contado en una reseña que hice para Gladius del libro de Héctor, que en noviembre del 76 Carlos fue a Mendoza y allí nos reunimos en grupos de matrimonio a cenar con él. Y la reunión fue amable, charachera, él que era una persona de una gran bonomía, de una gran simpatía, a pesar de que estábamos apesadumbrados por los crímenes, ese año había habido como 1300 muertes, él alejó las cuestiones de ahí. Y de todas maneras recayó el tema y entonces él dijo no, no se preocupen, no se anonaden, sigan adelante, no estén pendientes de amenazas ni cosas por el estilo. Él nos lo decía con una sonrisa. Por eso digo yo en esta nota, sabía que estaba amenazado y siguió sin hacer alardes, como si tal cosa concesando a cada uno, adecuándose a todos. Ay, Carlos, cómo nos duele todavía tu sonrisa, tanto como tu muerte. Respecto a la muerte en concreto, yo me baso en esa carta que le fue dirigida al director de Cabildo, don Ricardo Curuchet, el 25 de enero del 75, poquito después del asesinato de Carlos, y donde se le decía, entre otras cosas, en síntesis lo siguiente, enterados de la ferviente devoción que los extintos, yenta y saqueria, profesaban a Cristo Rey y de quien se decían infatigables soldados, nuestra comunidad ha esperado las actividades de Cristo Rey según el antiguo y nuevo Ordo Mises y ha permitido que los nombrados comulgaran del dulce cuerpo de su Salvador para que puedan reunirse con Él en la gloria. Nos despedimos ofreciendo a Dios Padre por Cristo, con Cristo y en Cristo todo el honor y toda la gloria de nuestras acciones por los siglos de los siglos. Amén. Firmado Ejército de Liberación 22 de Agosto. Esto, digo yo, excede lo del común de las notas guerriceras, de las notas marxistas, aún de la mentalidad más atea que se puede encontrar en un leninista. Esto para mí huele a satanismo, esto es un ataque directo, no solamente a Carlos yenta, sino directamente a Cristo Rey. Y por eso ya después nos va a hablar el autor de ese que es el tema central de su libro. Es decir, Saqueri como prestigo, como mártir de Cristo Rey. Y todavía ellos decían por el reinado de Cristo en la práctica presente, pues quien cantipache. Y mandaban, y de ahí viene mi inferencia, un logo con una mano y un índice acusador. Como no solamente yo, sino algunos otros habíamos visto en Cristianismo Revolución, aquella revista que fundara García Lorrio, que fue la base de los Camilos, de los seguidores de Camilo Torres, es decir, de los católicos marxistas, un artículo donde estaba exactamente ese logo y era un artículo del padre Héctor Ferreiros, un uruguayo que había sido Tupamaro, se había exiliado en la Argentina, se había hecho del ERP, había roto con el ERP y se había pasado al ERP el 22 de agosto, que es el que firma la nota. Entonces, bueno, me cuadraban bien a mí las cosas y lo dejo como nota y de interpretación. Lo que en verdad importa es que hay un odio fide, un odio contra la fe, que es lo que se requiere acá para la causa de la que habla Hernández. Saqueri se lo mata por su fe, se lo mata por Cristo Rey, eso dice el asesino. Bien, no quiero entenderme más sobre este tema, había otras cuestiones del tipo criminal, policial, pero ya no viene el caso, no son especialmente de interés pienso para ustedes, sino rescatar como digo la estatura moral de este grandísimo personaje que tuvimos entre nosotros y que hoy es paradigma porque vive Saqueri a 35 años, ¿quién de nosotros va a ser después de su muerte a 35 años recordado constantemente como lo es Carlos Saqueri? Eso es una prueba de la bondad que predicó y divulgó en la Argentina. Concluye el libro que presento con esto que yo no puedo cambiar una letra, tengo que leerlo tal cual. a la luz de cómo fue su vida y su doctrina de cómo fue su muerte el comunicado de los perseguidores pone evidencia que Saqueri el católico murió por lo que representaba por aquello más central de su enseñanza que es también lo más repetido en el sacrílego comunicado y por la excelencia y eficacia con que lo representaba murió por Cristo Rey por Dios y por la patria y esto tiene un solo nombre Carlos Alberto Saqueri Martín bien yo no tengo más nada que agregar tal vez aquello que Manuel Machado escribió sobre José Antonio Primo de Rivera toda belleza fue tu vida clara sublime entendimiento ánimo fuerte y en pleno ardor triunfal temprana muerte porque la juventud no te faltara nada más maculada de gracia redentora sobre la patria desolada decía el poeta saqueriano Abelado Pitot pocos días después y en su entierro Francisco Bosch murió cuidando a su familia cuidando a su patria y cuidando la fe y la verdad que fueron los bienes supremos que Dios le encomendó a mi me había impactado en primer lugar su figura era el ideal del hombre que nos habían enseñado en la acción católica pero que a veces deriva en el gordo buenudo y clerical y morato en cambio él tenía el desparpajo y la libertad del nacionalista con vida interior sin alarde de coraje sin estilo fascista cuatro obispos lo consideraron mártir los testigos movidos por la evidencia adquieren muchos de ellos sin ser grandes escritores la excelencia en la captación psicológica del personaje montejano es escritor y hace excepción a esa regla y lo captó extraordinariamente bien cuando dijo lo mataron porque de esa generación católica nacionalista que intentó realizar aquí entonces el programa resumido en la frase de San Pío 11 omnia instaurer inscrito era el mejor esta frase quedó clásica está lograda igual Terrizolía que no es un intelectual de un escritor me sintetizó las cosas así vos siguiéndolo hasta aquel y no te equivocabas nunca nosotros nos mataron al jefe natural y con todas las prevenciones que puede tener uno visto cuando de golpe uno va a pedirle opinión sobre todo si a mí me conocía muy poco sin ninguna preparación lanzadamente desprejuiciadamente al toque Monseñor Puigari me dice era un hombre fresco de cara traslúcida límpida se jugaba por la doctrina de Cristo por la doctrina social de la iglesia a él lo matan por la fe muere por la fe y es notable que un arzobispo que no fue tercermundista pero era cercano a los tercermundistas se lo complicó en algunas actividades que ciertamente no era del palo por decir así haya dicho así a la muerte de Saqueline la persona que en la Argentina estaba en condiciones de ser un verdadero gobernante católico era él un hombre irreemplazable dijo Monseñor Sánchez me impactó dije su figura que era como la eminencia en el bien concreto me impactó su muerte viniendo de misa antes de entrar a la casa entre el altar y el hogar donde no se ahorra ninguna maldad se ahorran balas porque con un solo tiro lo mata pero con su sangre mancha o purifica a toda su familia y a tres chiquitos más que venían el auto me decía José nunca pudo ser lavado porque había sangre por todas partes parecía que esto era la eminencia en la maldad había una proporción entre la eminencia en el bien de su figura y esto la eminencia de la maldad si se puede hablar así en tercer lugar me impactó el comunicado 553 17 7 esto no es un número de teléfono el comunicado tiene 553 palabras 17 veces menciona a Cristo y 7 veces menciona a Cristo Rey de nuevo la eminencia en la mofa de la fe de la tomada en solfa de la religión ya lo dijo Enrique se ríen de la religión y usan terminología religiosa 53 palabras 17 veces Cristo 7 Cristo Rey como no iba a escribirse un artículo cuando me piden algo de vidas ilustres de católicos poco tiempo después en una parroquia cercana a San Nicolás de Villa Constituciones escribí y al tiempo José sabiendo que había conocido al padre me pide para un aniversario que hablara le agradezco mucho a José eso en parte tiene la culpa de todo esto porque ahí empezó mi carrera y mi libro porque unos por pereza otros por humildad cuando alguien decía hay que hablar sobre esa que le decían que hable hermano entonces escribí publiqué dije varias conferencias entre otras se publicó en Gladio se publicó en Verbo y cerca de 1999 yo advierto que se podría publicar un libro sobre la vida de Sakey pero ahí me di cuenta de una primera cosa un conjunto de artículos no es un libro porque estaba lleno de repetición era todo lo mismo había que hacer una biografía había que buscar la bibliografía de él había que buscar lo que se escribió sobre él había que hablar con los familiares hablar con los amigos era una tarea inmensa y yo creía que había llegado al libro 1999 ya varios años teníamos de trabajo en esto pero se me produce otro problema gravísimo que es el cambio de horizonte porque se nos empieza a cambiar allá por 1999 2000 los años siguientes se nos empieza a querer presentar otra historia en la Argentina hay personas que se han extrañado que buscaban en el libro la figura de un católico bueno piadoso ya lo dijo ya lo dijo de Araujo ¿por qué te metes en política? ¿por qué te metes con toda esta cuestión? hay que preservar al santo de todo esto hay que preservar que fue santo y mártir pero Saqueri no se explica sin la situación que vivió y su vocación política que tuvo pero además sin explicar mínimamente por lo menos en las posibilidades mínimas que tenemos de orientar la cultura que él tenía razón porque si no hacemos siquiera ese esfuerzo la gente va a aceptar la versión de la historia oficial actual que divide entre derecha e izquierda lo que no le gusta al ateísmo que tiene postrada la Argentina después de la guerra de Malvinas es la derecha demonizada nazis y ahí entran todos entonces yo tenía que mostrar que Saqueri tenía razón entonces no fue idea mía no fue una creación artística fue una imposición de las circunstancias tiene que ser un libro que historie que haga un poco la historia de todos esos años que muestre por lo menos un panorama para avivar a la gente que no entre en este esquema de izquierda y derecha y la demonización de todo el pensamiento cristiano sea el pensamiento cristiano más combatiente sea el menos combatiente la persecución que se ejerce es feroz y en ese clima había que aclarar un poco las cosas a tanto ha llegado esta tiranía cultural y se ha llegado a crear una especie de conspiración absoluta del silencio y si se lo menciona se lo menciona como un represor nazi por poco menos como un represor nazi a personajes como José María Muñoz no digamos a Monseñor Tortoro en una campaña que debe estar orquestadísima además de los temores que hay los intereses y demás no se puede hablar hoy de que Argentina ganó el mundial del 78 porque es mala palabra en ese contexto y vuelvo a algo que dijo el doctor Ríos Araujo recién y sobre todo a los jóvenes y lo vuelvo de esta manera era para nosotros muy doloroso volver a revivir esos años y a contar esas cosas a decir lo que entonces y soterrariamente se sabe era evidentísimo por eso en el capítulo 11 del libro la página 230 me propuse hacer una síntesis de esa historia que se nos quiere contar y a partir de ahí en todo el relato tratar de destruirla pero con testimonios de los mismos guerrilleros en ese sentido las referencias han sido a lo largo de toda la segunda parte del libro exclusivamente digamos de fuente guerrillera Saqueri rechazaba rotundamente el esquema derecha y izquierda y en un reportaje que le hizo Neustadt dijo la postura de un cristianismo es la de abstenerse de elegir cualquiera de los dos extremos marxismo y capitalismo porque puede estar seguro de una cosa elegir a mal en uno o en otro sentido y había un cura ahí que lo habían llevado para que no estaba muy al tanto del tema y lo habían llevado para discutir con Carlos entonces le dijo que no estaba muy al tema evidentemente le dijo pero usted es tercermundista le dijo a Saqueri a Saqueri lo mataron por denunciar el tercer mundillo ser de izquierda es como ser de derecha una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser imbécil vivía a Saqueri siguiendo con comidas de Ortega entonces me esmeré permanentemente y está consignado así en el libro de decir Saqueri tenía razón en la denuncia que hizo tenía razón no era un invento no era una exageración el martes pasado siguiendo los mandatos de Enrique que él no conoce que yo cumplo estuve en la biblioteca nacional por fin pude llegar y vi los 30 números de que tenemos revolución no está si hay más de 30 sigo buscando me compré el CD de la cultura de izquierda un organismo de cultura de izquierda de Buenos Aires y un amigo que sabe computación no está pero lo que sí corroboré es que criterio de revolución desde el primer número hasta el 30 que yo revisé que son todos los que hay en la biblioteca nacional y pienso que está el 1 y pienso que el 30 es el último no sé en todos los números se habla inequívocamente de la lucha armada de signo guevarista y comunista que escribe Pepe y de Azefa cada rato que escribe obispos algún señor por supuesto a todos los de votos y bueno muchos otros pero no hay ninguna duda pero bueno eso no es lo que yo quería decir acá sino esto otro permanentemente desde esas líneas y desde las líneas marxistas se habla como de aliados como de propia troca como de gente del palo de los sacerdotes del tercer mundo y no hay duda Saqueri tenía razón cuando hacía la lucha y muy cristianamente distinguía y decía que la mayoría de los terremondistas estaban de buena fe con ánimo justiciero que había que hacerles comprender verdaderamente la identidad social de la iglesia yo quería sintetizar la figura de Saqueri y yo no no podía decir que era la espada de Cristo no era la espada vencedora no era un militar guerrero militar era un filósofo sabio en cierne para una gran carrera como dijo Enrique pero no pudo producir mucho y me pareció que lo que sintetizaba mejor las cosas era predicar Saqueri y predicar y morir por la Argentina a mi siempre me gustó me gustó me gustó de Horacio Guaraní que no habla nunca de la paz en la sala habla de la Argentina y como somos muy pocos puede ser la inconfianza que me encantó el lema de leer a luchar y morir por la Argentina no sé si el maestro lo aprueba entonces Saqueri era entonces ahí encontré las cuatro partes Saqueri y la semblanza de él predicar bueno la vida activa de Saqueri y morir relatar la muerte en la tercera parte donde me parecía imprescindible incluir la figura de Sienta por varias razones en primer lugar porque Sienta desarrolló un provisionismo histórico que no había desarrollado Saqueri no pudo desarrollar obviamente y la función de las fuerzas armadas en segundo lugar porque fue el primero en tercer lugar porque tengo dos versiones Sienta de algún modo lo designó a Saqueri su sucesor en cuarto lugar porque si el enemigo los eligió basta de hacer cualquier realéctrica y en esta tarea de investigación me encontré con dos grandes figuras que yo creo que son mártires también que son el ingeniero Amelo a quien le dijo un capítulo lo entrevisté a su hijo que está preso ahora está en el juicio de verdad y el coronel Larragura bueno así la cuarta parte Taqueri predicada por la Argentina son los tres capítulos finales donde tanto de sintetizar y desarrollar la tesis que murió por la Argentina y murió por Cristo Rey pero todas mis convicciones eran como hipótesis mientras no las calibraba en algunos reportajes con algunos pensadores importantísimos además de las revisiones del diario de la época y demás que a mí me hicieron mucha luz sobre la verdad de la Argentina en ese sentido el mérito del libro es el de Aníbal D'Anchelo el de Bernardino Montejano el de Alcide Rossi Quedín el de Fernando Estrada ahora me ha pasado una cosa en todas las presentaciones del libro buscábamos plantear una alternativa en la visión de la historia argentina pero cada vez más me va pareciendo que eso es quedarnos en una derrota que no es conducente en el libro usé mucho el libro de Díaz Arauco aquello que se llamó el argentino con toda pedantería dije que era un libro excelente ojo no estamos presentando ese libro pero está 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 lo que yo y yo me animé a decir que el único problema del libro que había que cambiarle el nombre porque dice aquello que se llamó la Argentina pero con motivo de estas cosas uno repiensa la Argentina y así como Santo Tomás dice que sobre castidad tiene que tiene que aconsejar el casto hay un conocimiento por con naturalidad que da autoridad al que vive la virtud para aconsejar sobre eso que no es una pura erudición yo empecé a pensar y no estaba acertado el patriotismo de Enrique al hablar así al dolerle tanto la patria y verdaderamente la situación argentina me hace pensar si no tenía razón Enrique hace poco en un congreso que había en San Juan me puse a hablar como si los sanjuaninos no fueran argentinos entonces les contaba ustedes saben que mi país yo vivo en un país que ha sido fundado por la religión católica la mayoría de la gente es católica la religión católica es la preferida según la constitución argentina y es la única religión perseguida la única religión en la cual le han quemado los templos expulsado sus obispos sospechada a su gente su gente que defiende las cosas y expulsada de la universidad o que no se puede ni siquiera entrar en la magistratura desde la ley Alfonsín es una exageración lo que voy a decir no tenemos familia no, viene de antes no es solamente la ley sí pero la ley del divorcio ha sido un hito no han destruido la familia no soy yo quien dice que nuestra educación es prostibularia lo dice refiriéndose al medio educativo principal que es la televisión Magdalena Ruiz Piñazú no hablemos de la economía nos han dejado sin derecho penal en las universidades en las facultades de derecho se enseña en forma larvada implícita o abierta el abolicionismo penal lo que llamamos el garanto abolicionismo los pichones de jueces son educados en la universidad en la en la concepción de la ilegitimidad del derecho penal el garanto abolicionismo porque su pretexto de garantía nos destruyen el derecho penal no tenemos policía no tenemos fuerzas armadas yo le decía a los sanjuanillos yo vivo en un país saben ustedes los tipos miraban este país uno de los pocos países del mundo no tiene fuerzas armadas que no tiene fuerzas armadas en la argentina después de madrina es la realidad es evidente es evidente en su materialidad en el corpo digamos así pero también en el ánimos yo no sé si ustedes sabían José me lo discutió pero ya no me lo discute más que en el ministerio de defensa está prohibido usar los grados militares y está prohibido usar el uniforme militar entonces desde hace un tiempo cada presentación del libro cada conferencia sobre el hecho penal cada conferencia de hecho cualquier cosa que tengo que dar hablo de Enrique Díaz Arauco si no tendría razón no es un libro Plata Argentina que íbamos a ir por los ríos hasta Potosí nunca se hizo, tal vez en el siglo 40 hagan la canalización del Bermejo y el Pico Mayo, pero bien, dice Marechal, es una plata que refugia allá y la Argentina esa tendencia, esa ambición de llegar a la plata. ¿Alguna vez llegaremos? Estás cambiando el título del libro. Entonces, me parece que las cosas tienen que terminar hablando del legado que para hoy nos deja Carlos Alberto Saquera y Martí. El legado de una doctrina social de la Iglesia entendida orgánicamente, no que sea un recitadero de encíclicas que cambia con cada papa o con cada discurso de cualquier papa o de cualquier obispo o de cualquier párroco o conferencia episcopal, sino vertebrada en una filosofía y en la tradición de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia que incluye entre sus elementos el elemento político, y incluye irrenunciablemente el dogma de que Cristo es rey. E incluye necesariamente, entonces, la idea de la cristiandad como un ideal irrenunciable, innecesario. En la presentación del libro, en la exposición del libro católico en Buenos Aires, estuvo en el lugar que ocupó Enrique, el padre San, y en un momento dijo el católico que no le interesa la cristiandad no me interesa, porque el católico que no le interesa la cristiandad hace un cercenamiento de Cristo, hace un cercenamiento del hombre. En eso es muy importante esclarecer las cosas, porque se dice, la cristiandad existió en la Edad Media. Entonces, como ya existió, ya se acabó, el que quiere hablar de cristiandad está hablando de algo pasado, que no tiene sentido hoy. Mentira, mentira. Si en alguna ciudad del país el 2 de noviembre se pone una música especial en la radio, si en algún lugar del país se respeta el domingo, si en todo el país se respeta un poquito más el domingo, hay un elemento de cristiandad. Si las calles en la Argentina mantienen ciertos nombres tradicionales, hay un elemento de cristiandad. La cristiandad es algo que no se termina nunca de perder y por la cual siempre se puede luchar. La cristiandad es la exigencia de que Cristo tenga la soberanía, lo cual no implica imponer el cristianismo a palos. En el último observatorio romano habla el Papa de la primacía de Cristo, de la soberanía de Cristo. Eso es la cristiandad. Primacía de Cristo. Gracias por ver el video.